Que onda gente, espero que estén super bien, ya que el dia de hoy tenemos información que vale millones sobre Fall Guys, claro que si gente, uff gente, esto se merece un buen like, y no olviden de suscribirse para estar informados sobre todo esto, que la verdad que si viene lo mejor de lo mejor para Fall Guys, perdón, perdón si empece así super top para arriba, pero la verdad que estoy super emocionado porque se vienen grandes cosas para el videojuego, y para los que se preguntan, estén atentos y vean el video completo, guachines, perdón si me trabo, pero vean el video completo, ya que parece ser que Fall Guys Pasará a ser un juego totalmente gratis, oh gente, lo tan tan esperado va a llegar finalmente, y más pronto de lo que esperábamos, pero antes también les quiero comentar de que se vienen nuevas temporadas, pero no me refiero a las temporadas completas, por ejemplo la 4, la 5, la 6, etc, sino que vienen mitades de temporada totalmente nuevas, algo que nunca jamás se vio en el videojuego, así que, uff gente, estén atentos al video, porque la verdad que esto, uff, esto promete y demasiado Estoy super hypeado, ah, veremos que sucede Primero que nada chicos, ustedes saben que en cada temporada tenemos la mitad de temporada, que es por ejemplo la 4.5, la 5.5, etc, pero esta vez, al parecer, Pancake acaba de filtrar de que este mismo lunes guacho, ojo al piojo, este mismo lunes, tendremos una nueva temporada de Fall Guys, la cual no será la media de temporada, sino que va a ser la temporada 5.1, ojo A ver, a ver, interrumpo acá, ya que verificando la wiki, gracias a Nico Río que me pasó la información, aparece de que este lunes se va a dar la mitad de temporada de la temporada 5, y la verdad que esto para mi personalmente me parece muy pronto, pero puede ser que si llegue a la temporada 5.1, como dicen las filtraciones, ojo al piojo guachines, que se viene lo mejor de lo mejor Y ahora si, continuamos No guacho, estos se están yendo de carajinho, Epic Games está haciendo las cosas súper bien, y Fall Guys se viene con todo, Fall Guys quiere remontar, súper tryhard por arriba, y la verdad que eso se agradece demasiado, yo creo que se merece un buen like para el videito, y que me dejen acá abajo su opinión sobre esta nueva temporada, que la verdad que no se sabe nada de nada, oficialmente todavía no está confirmado, pero, Pancake, este filtrador, este leaker, la verdad que da cosas que siempre, siempre se cumplen, yo siempre les traigo filtraciones, y todas se cumplen al pie de la letra, así que esto es información súper confiable, y ustedes lo saben La verdad que voy a tener que bajar un poquito con este videito, porque la verdad que estoy súper motivado, parece que me tomé mil tazas de café, pero bueno gente, la verdad que esto me emociona demasiado, es algo totalmente nuevo, es algo que se viene muy pero muy bueno para el videojuego, y aparte, escuchen bien esto, escuchen bien esto Varios jugadores acaban de reportar de que Fall Guys aparece en la categoría Free to Play de Steam, y esto ya casi casi lo confirma, parece ser de que muy pero que muy pronto, Fall Guys pasará a ser un juego totalmente gratis, es algo que muchas personas me preguntaban, y la verdad que, la realidad, la realidad es que se viene, se viene, se viene muy pero muy pronto, se viene más pronto de lo que esperábamos, y la verdad que esto ya era como un rumor que se venía diciendo hace tiempo, desde que Epic Games tomó las riendas del juego, pero parece ser que ahora sí se viene con todo, ahora sí se viene lo mejor de lo mejor, pero la pregunta es, ¿qué pasará con todos aquellos que tenemos el juego comprado? La verdad no lo sé, solamente espero que nos sorprendan y nos recompensen por esto, porque la verdad que es algo uff gente, o sea que Fall Guys, más las nuevas temporadas, más de que sea gratis, esto se viene con todo full para arriba, así que ya mismo revienten ese botoncito de like, y suscríbanse para no perderse nada, de nada, ya que Fall Guys, esta vez, sí va a ir por su coronita, wow, así que chicos, cualquier cosita me dejan acá abajo en los comentarios, perdón si estuve bastante top para arriba en este videito, pero bueno, la verdad que el hype es así, la emoción nos apodera, se nos apodera de nosotros, y bueno, vamos a relajar un poquito, ahora sí, vamos a tomarnos un tecito, y esperar por más información, recuerden suscribirse y activar esa campanita, muy pero muy importante, ya que cualquier cosita se las estaré informando como siempre, y ahora sí, me voy despidiendo, chao.